¡Vamos! ¿Cómo andan? ¿Qué dicen señoras y señores? ¡Un último 15 programas! ¡Listo y bailando 2024! ¡Llegó el martes! ¡Empieza la última noche de cuarteto! ¡Se cierra este ritmo con las últimas dos parejas! ¡Vuelve a bailar a la pista! ¡Sherlon Canigia dice que viene con todo! ¡Para tirar derezos para todos lados! ¡Va a cerrar Coqui Ramírez! ¡Hoy vamos a votarse entre ellos a los participantes! ¡Vamos a hacer que se voten entre ellos! ¡Hay sentencia también entre ellos! ¡Y después van a conocer el voto secreto de Ángel! ¡Así que sabremos cuáles serán las parejas sentenciadas del día de hoy! ¡Dos parejas se van del certamen en vivo esta noche! ¡Así que tremendo programa el que tenemos señoras y señores! ¡Qué lucente! ¡Vamos a arrancar pero con todo hoy! ¡Cómo andan mis amigos del streaming allá vamos! ¡Hola, Marce! ¡Hola, Marce! ¿Qué le dice? ¿Cómo andan señores? Se dice, se comenta que viene Miley estoy, ¿eh? ¡Viene Miley! ¡Viene Miley! ¡Sí, viene, viene! Me dijo que viene. ¡Vamos a estar! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Sí, viene! ¡Señores! ¡Buenas noches! ¡América! ¡Señores! ¡Hoy tenemos un programa tremendo! ¡El jurado ha estado muy pero muy duro con los participantes! ¡Vamos a ver quién es Zafarin, quiénes no! ¡Se van a ir dos! La buena noticia es que continúa bailando Lourdes Sánchez desgarrada con un desgarro de 16 milímetros. ¡Va a continuar bailando en el certamen! Así que pensamos que era una de las parejas que podía abandonarlo pero no, Lourdes va a seguir bailando así que va a estar bailando Ballroom. Así que sigue en el certamen. ¡Señores y señores! ¡Vamos a presentar el excelentísimo jurado! Hoy tenemos, pero de todo, dos parejas que bailan, sentencia entre ellos, el voto de Ángel, de todo. ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso para el señor! ¿Está mirándola ahora? ¡Ah, las zapatillas le gustan! ¡Perfecto! ¡Se las voy a prestar! ¡Yo calzo 46, Ángel! ¡No sé cuánto calza usted! ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito! ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito! ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito! ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito! ¡El que no lo deja dormir a mi primo! ¡Que llega la noche y no se puede dormir por el puntaje de Ángel! ¡Señores! ¡Ay, diosa de negro! ¡Linda como siempre! ¡Bomba! ¡Fuerte el aplauso para la señora Carlina Pompey Tardoy! ¡Mirá el flequillo que ha traído hoy! ¡Vamos todavía! ¡Mirá! ¡La peinó toda la noche! ¡Don Galmarini! ¡Fuerte el aplauso para la señora! ¡Dios Amor y a casa! ¡Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano! ¡Mirá que luz! ¡En el stream viene Mileto! ¡Así que vamos a ver! Pero tendría que haber llegado, ya llega tarde ¡Está llegando en 10 minutos, llega Mileto, chicos! ¡Qué raro que llegue tarde! Bueno, señoras y señores ¡Vamos! ¡Llega tarde siempre! ¡Sí, raro! Tiene por ahí los tiempos, los tiempos El ahorita es el tiempo Ah, sí, lo tiene medio como relay En eso sí tiene una cosa Bueno, señoras y señores ¡Vamos a presentar! La primera pareja de esta noche Son las últimas dos que backlan El puntaje más bajo complicado Hasta acá Maxi de la Cruz Complicado el Cone Quiroga Complicado Juli Castro también Y guarda con los de 20, los de 20 puntos Y ahí en 20 puntos está Salwe Está Nenu López Estaba en Sarmiento Guarda con Tuli Acosta Que está con 20 ¡Noche difícil! Ojo, que se vive una noche difícil, ¿eh? Porque hoy Atención Mínimamente Tienen que ser Los, bueno Son los tres puntajes más bajos Los que van a la sentencia Así que guarda, ¿eh? ¡Señoras y señores! Los cuatro puntajes más bajos Ah, claro Pues se van dos Se van dos, claro Es la última noche Que se van dos Después de dos noches de una Y después se van dos otra vez ¡Señores! ¡Vamos a presentarla! ¡Ella! Vuelve a la pista Después de sus vacaciones Polímica, vacaciones Pero bueno La producción le habíamos dado una semana Se tomó dos Se fue con Robert Pero vino acá y dijo ¿Está? Voy a bailar acá Adelantó su vuelta una semana Está muy bien Para seguir el concurso ¿Qué pasó? Debe venir con una calentura Para adelantar una semana Pero bueno Fue reemplazada por su cuñada Melo de Luz Que la rompió Pero ayer Vilán la anota tremendo Le voy a contestar a todos Mis compañeros son todos Unos boludos Tremendo No, no da ni para hacer una previa Ni hablando de ellos Que hablen de ellos o no de mí Y sugirió como que iba a hablar de mí también Así que es tremendo ¿De vos? ¿Qué puede decir vos? ¿No se lo cuidaba? ¿Está enojada conmigo o no? ¿Está Robert? No, Robert, ¿usted qué dice? Que tome un tequila Decirle, Mariano ¿Cómo? ¿Qué dice? No, no está enojado Ah, perfecto Me encanta que esté acá Me encanta que hayas vuelto ¿Lo pasaron lindo? Qué serio Tuvieron como 10 días, Roberto 15, sí 15 días ¿Puedes afiarse? No, 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 15 días Señora de señores Iban a tomar 21 días Señora de señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Jesús Binen Y recién llegada de México Me encanta tenerla acá Me encanta tenerla en esta pista Espero que haya traído algún regalo Algún tequila mexicano Algo Fuerte el aplauso Para la señorita Charlotte Carigia Está en México todavía La repugina Qué linda que es Está re quemada Aguante Charlotte Color Está dorada Qué lindo verla Allá te extrañaba Me extrañaba Marce Yo también a vos Sí, pero totalmente Primero divino el color que has traído No te puedo mirar por el sombrero Qué divino el sombrero mexicano Te voy a poner el sombrero ¿Crees? No le entra Ándale, güey Ándale, güey Allá también tiene Lorita ¿Viste? Lorita Ya le trae ¿Entró? ¡Entró Milagro! Milagro, Marcino ¿Nos pasaron bien con Robert? Muy bien Nos bronceamos mucho Estuvimos en la casa 15 días casi Sí, bueno, poquito Marce ¿Pero qué querés, hija? Estamos terminando Faltan 14 programas ¿Qué querés que te querés tomar? Dos meses de vacaciones 15 días Está muy bien 15 días Se rió Está bien Yo lo que pensé siempre Digo, ahora vuelve Primero acá te asesinaron todos ¡Uuuh! No, no, no No sé si llegaste a ver algo De cuando fue la votación Todos votándote a vos Porque ya arló tal cosa Ya arló tal otra Acá, bueno, acá tenés la posibilidad De hablar de cada uno Y hasta me dijeron No, hasta está enojada con vos también Conmigo No, yo no estoy enojada Ah, ok Yo digo, ahora me toca a mí Digo, ¿qué pasó? No, yo hice un comunicado Que todo el mundo se reía de mí Porque lo escribió Roberto Exclusivo Picante Y eso, ahí prácticamente Contra la producción y el jurado Pero después con los participantes también Con Coti tuviste palabras Pero tremendas Ahí está Coti justamente ¡Ay, la falsa! ¡Hola! ¿Cómo andás? Falsa, pero me quedo a trabajar ¡No! Y yo también, bebé Te voy a... Igual mi problema no era con vos Era con la producción Siempre lo dije Pero bueno Pero siempre tenemos que ver nosotros Igual La culpa es tuya, Marce Como siempre Pero siempre cuando aparece algo Hasta en la separación de Cris Ya ayer me quería involucrar a dormir Es tu culpa Lourdes ayer porque quemó la pileta También es mi culpa Todo pasa a ser la culpa nuestra No es tu culpa, Marce Ya fue Marce Tampoco quiere venir al streaming Dijo... ¿Quién? No quiere decir Charlotte ¿No te gusta el streaming? Me invitaron el viernes Pero que si no hay plata ¿Qué necesitan? No, no quiero estar sentado con esos falsos ahí arriba ¡Ay! Pero yo no te dije nada ¿Qué vamos? Son todos unos falsos que la chupen ¡No! ¿Cómo que la chupen? Todos unos falsos Tremendo Mientras no chupemos la de tu novio No pasa nada ¡Oh! Perdón, perdón ¿Qué? Que no te tiene que preocupar Mientras no sea la de tu novio ¡Opa! No creo No se fijan chicas como vos, bebé No, no estoy diciendo eso Hablo de todos acá Dijiste que la chupen Entonces mientras no sea la de él No te preocupes Yo estoy para eso Ahora, mi chica No, unos boludos No, no me caen bien No le caen bien lo del streaming Es más Creo que Coti Como no tiene previa Inventa todo Con el chico este de Cris ¡No! Con Cris también Pobre Cris No, no, no Cada uno utiliza sus recursos Vos lo utilizás a Dame Luz Y yo puedo utilizar lo que yo quiero Yo no utilizo a nadie Dame Luz es mi amigo Y se copa con esto Bueno, Cris es mi compañero de trabajo Bueno, está muy mal Porque hay una pareja de por medio Sos una falsa y irrespetuosa Irrespetuosa Igual Perdón, pero yo no hice absolutamente nada Ni me metí en la pareja de nadie Así que no te preocupes Eh, supuestamente sí te metiste con ellos Supuestamente Eh, la novia de Cris lo dice Es más No, eso ya está aclarado No es que lo saco yo Sabés que nos decís falsos a nosotros Pero cuando viniste acá Dijiste Quiero seguirlos a todos ustedes en Instagram Ya los dejé de seguir Porque yo no falo ¿Ya lo dejaste de seguir? Igual que la novia de Cris ¿Estamos todos iguales? Oh, pero pará A todos A todos Perdón, la novia de Cris nos dejó de seguir a todos? A todos A vos también ¿Pero qué tenemos que ver otra vez? ¿Viste que es la novia de Cris? No es tuyo Se me tapan las ideas Perdón, nos dejó de seguir también La novia A vos te dejó de seguir la novia ¿Querés tener esa idea? La conozco Estuve viendo todo Y para mí es toda una mentira Lo que están armando Entonces no soy rompe pareja Si es una mentira Decidiste En las redes dicen eso Que sos una chanta ¿Pero no tenés vos tu propia palabra? ¿Tenés que fijarte en lo que dicen las redes? Sí, para mí sos mala gente Punto Bueno, para mí vos sos mala gente también ¿Cuál es el problema? No sos buena persona Y ojalá te vaya muy mal El karma te va a volver Gracias Gracias Todo vuelve, Charlotte Así que lo que vos decís También te puede volver La que es mala persona sos vos No yo Bueno, te felicito Mucha buena moral de tu parte Se nota Besitos, bebé Dale, te lo recibo Y te envío uno No, no, no Se picó No, volvió Pero tremendo Es como que viniste con la mecha corta No la soporto Se nota No la banco a Coti No la banco No la puedo ni ver O sea No la puedo ni ver Bueno, hace lista de espera ¿Entendés? Es más, vi que estuvo llorando Que yo me fui de vacaciones Sí Y mi amor Aprendí a actuar Porque ni una lágrima se te cayó Querida Dale, dame clase de actuación Bueno, entonces No sabés ni actuar Chanta Dale Voy a tomar clases con vos Gracias Una boluda esta Una boluda Una boluda Pero un posta Una real boluda Y después la irrespetuosa soy yo Bueno Sí, no Vos sos una boluda Hola ¿Cómo andamos por casa? Bueno Tremendo Bueno Volviste con todo No, pero se hizo la que lloraba Y es una mentirosa Al rato llora Y está bien al rato Si está llorando Está llorando posta Esta no llora Ni en que la maten No llora No Pero para estar de la noche Está bueno No, sabés cómo terminar Yo en todo el día Comí cuatro almendras Les digo Viene Milet Marcelo Viene Milet Marce Te va a caer pesado Pero si el jurado me acompaña Yo estoy No, Marce Te volcás Pero mire que yo en todo el día Con comida también Como Milet Milet traía los tiraditos Pero si salgo Que traíamos los tiraditos Nosotros La verdad que nos quedamos Después de la ida de Milet Nosotros traía caviar Por favor Tirelli Acá nos dan sándwich Fernanda Sosa traía caviar Milet traía los tiraditos Es otro país Tiradito y el mojito Y la bebida de ella Nos quedamos sin todo eso ¿Qué nos pasó? Que maten comida peruana Ni llegó al streaming Y mexicana también A mí todavía estoy esperando Me prepara un ceviche en casa Que dice Ahorita me dijo Ahorita Ahorita Una hora Marcelo Enséñalo a tomar el tequila A ver ¿Dónde ponemos el limón? ¿Cómo es? El limón primero Se toma Se chupa al final Primero hay que poner la sal Acá en la mano La sal acá en la mano Se toma Primero Se pone Primero la sal Chupa el limón Y atrás adentro Ahí Chupa el limón Moria Perfecto Ahí chupa el limón Y después Sí Perfecto Ponen Ah y para nosotros también Ponemos la sal acá Poneme la sal acá Ahí está Un poquito de sal acá Ahí Abrimos así Cuidado Ahí chupo esto Sí Y adentro Ahí le da a Marcelo ¡Wow! ¡Wow! ¡Un shot! ¡Anda! ¡Ahora hablás el neutro ahora! ¡Tri shots! Agarren la botellita Mira Señores Tremendo Ya quedamos Perdón Lo que digo es A mí ya me está costando Con decir En este momento Con decir Pero digo ¿Ensayaste para esta gala Que se viene? Porque a ver Tuviste No sé Digo ¿Por qué este es un Sartamen de baile? El jurado está tremendo Viene Cuarteto Y viene Ballroom Sí Estuve ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegué Roberto? Jesús se quería morir ¿Cuándo llegaron Roberto? Estamos a Marte ¿Cuándo llegaron? Fue temprano El sábado a la noche Llegamos Ah el sábado a la noche Perfecto ¿Tuviste tiempo de ensayo? ¿Cómo venís para dos Hacer dos galas Casi pegadas vas a tener Dos galas Una de Cuarteto Y una de Ballroom A ver Yo no bailo A ver Los compañeros están Mucho mejor En el tema del baile Que yo Pero bueno Hago lo que puedo Me defiendo Marce Y le estoy poniendo Toda la onda Perfecto Muy bien Bueno entonces vamos Con toda la onda Hoy a bailar Cuarteto Y después Ballroom Que va a ser tremendo Ballroom tremendo Tengo la última sorpresa Que es rapidita Sí Dígame Es para matar un poco A los compañeros Perfecto A ver atención Va a matarlo ¿A quién querés matar? A todos Les tengo una sorpresita Acármada O sea A Cotis ya O sea no te la fumás Uno Después algún otro Que no te fumes Martín Que hizo el complot ¿Tuli Acosta bien? La dejé de seguir La dejó de seguir A Tuli Acosta Perfecto ¿A Salwe? No sigo a ninguno Ni a Nenu Ni a la chica esta La nueva Tuli Tuli tampoco Porque se metió en el complot Ah también Perfecto ¿Y a Juli Castro? Juli Castro No esa no ¿Qué carajos? No Está acá ¿Y Brian Sarmiento? Se hace el amigo Pero nada Otro boludo Porque me votó No 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 votó Perfecto Cotis ya está Noelia Marzol Esa no me votó ¿No? No Creo que no Creo que no Sí Después está Maxi de la Cruz No A todos los que me votaron Les tengo una sorpresita ¿Quieren verla? Sí Perfecto ¿Al Tirri? El Tirri lo amo Es mi amigo Fiel compañero Perfecto ¿Anabel Sánchez? No Ella no me votó Todo bien ¿Lourdes Sánchez? Lourdes No Todo bien Pero igual No Está todo bien Perfecto Muy bien Después Bueno El Tirri ¿Y Yello de Gregorio? Yello un boludo No El Conejo El Conejo Ese no me votó Así que ni ¿Y Coqui? Coqui creo que no me votó ¿No? No Creo que no Nada Los que me votaron Les tengo una sorpresita A ver Perfecto Señores Antes de bailar ¿Tiene una sorpresa? ¿Cuál es la sorpresita? ¿Cuál es la sorpresita? Tremendo ¿Pero qué dicen? Want it Ah mirá ¡Wow! ¡Un beso! Con las caras de todos Perdón Las caras de todos Los que estarían en el quilombo Coqui está también Mirá Extra Salgo encabezando Mirá Ella no la vi Maxi La Cruz Tulli Brian Sarmiento Marto Morales No, no Son estas las caras Un dólar de recompensa Nada ¿Qué es una piñata? ¿Un bate de béisbol? ¿Piñata? ¿Para qué juguemos a la piñata? ¿Pero quién le va a pegar a la piñata? No sé ¿Quién es? Claro ¿Le pegás? ¿Vos y yo? ¿Los dos le tenemos que pegar a la piñata? Sí Guarda a ver si se pegan Guarda con los mexicanos Le pasó Le pegás a ellos Cuidado a ver si le pegás Eso es como una Guarda con los marachis Ahí no veo un pomo Uy Marcelo Te van a marear ahora Además del tequila Guarda con los camarógrafos Correte con el tequila Guarda Marce que te giran Correte No, marealo ahora Hay que marearlo No, 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 no lo marees Izquierda, izquierda Estoy con cuatro almendras de la mañana Ponelo en dirección a la piñata Derecho, derecho Izquierda, izquierda No, no Marcelo Para atrás De espaldas De espaldas Déjenlo solo Derecho, derecho Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Ahí, al copado A la izquierda, a la izquierda Ahí, Marcelo Ahí, dale, dale Dice fuerte a Salwe Dale, no, cuidado No Marcelo, el micrófono Lo rompés todo Borracho No, está el pedo ese hombre No, se saca la bicha Saquen el señor de la pista Ya me dolieron los dos manguitos rotadores Pará ¿Los dos? Pégale vos, Jope No, Marcelo, no, no Cuidado el camarógrafo No Está Kárlix No, no, no Qué salvajismo Pero con ese odio No Che, es muy dura esa caja Pero es re dura Nunca vi una piñata Claro ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? No, Marcelo, pegale duro No tiene nada ¿Sabe que no hay nada? Ay, caramelos Marcelo Chocolate La bailarina O las piñatas La peruana está ahí Número uno Hay dólares Perdón Mirá lo mal que estoy Que casi le hablo al bate Iba a decir, perdón Las chicas corren Los dólares son falsos Igual chicas La primera vez que se Se cae el crófono Los dólares son falsos Mar se corren No me de verdad Señores Bueno ¿Cómo venimos? Acá Ah, y adentro estaba la cara De Yello y Gregorio Y la de Coty Romero Van a llorar a su casa Perfecto Van a llorar a su casa Lo vamos a tener acá Ahí está Ah, pañuelitos Ya está Perfecto Ahora sigue Gracias Bueno, señores Vamos a correr un poco Los caramelos Va a bailar el cuarteto Yarlop Señoras y señores Se viene Mirá Mirá que linda Está Vamos Llegó Milet Vamos Ahí está Perfecto Vamos Todavía Muy bien Dije Qué belleza Qué bien que se puso el streaming Había entrado mi amor ahí Hola Hola a todos Hola amor ¿Cómo le va mi vida? Bueno, señores Ahora sigue Bueno, señoras y señores Se viene La primera pareja Que va a bailar esta noche Va a bailar cuarteto Yarlop Canija Jesús Viren Presentado por Surfinanzas Surfinanzas Ser es un emprendimiento Un comercio Una empresa Abrí tu cuenta digital En Surfinanzas Empresas Ingresa ya Surfinanzas.com Mutual y accede a todos estos beneficios Y mucho más Señores Se viene el anteúltimo cuarteto De este ritmo Se van dos esta noche En vivo Eliminación Se viene La vuelta Es Arlop Canija Jesús Viren Música Maestro Vamos 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 Jesús Compraría un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana El corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar de que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Me obligo a no gritar de que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo ¡Eso! ¡Ay no! Muy bien, muy bien Señores Vamos a ver Señores Puedo bailar Está bien Señores Hermosa El Tiri dice muy bien Tremendo ¿Quién lo dispuso? Moria emocionada Moria está emocionada Yo lo único que veía son dos caras serias Que eran la de Ángel y la de Pampita Y dos que se estaban recontra Perdón, cagando de risa Que eran Moria y Aníbal O sea, no sé qué va a salir de esto Me ha sacado, me mata De este cóctel no sé qué sale Señores Atención Presenta el puntaje de Ángeles Taglestor Staglestor Aprovechá descuentos imperdibles Y hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados Si escuchaste bien 6 cuotas Descubrí todos los beneficios que te ofrece Staglestor En las mejores marcas de relojes Josas, tecnología, electrocelulares y mucho más Ingresa ahora en Staglestor.com.ar O en cualquiera de sus locales en los mejores shopping del país Staglestor Señores, Staglestor presenta Votación del señor Ángel de Brito Hola Charlotte, hola Jesús Bienvenida a La Negra también A los tres Me encanta que estés de vuelta acá Me encanta Primero porque te la bancás Y después porque sos viva, viva como nadie Viva como nadie Porque sabe jugar Sabe que como el baile le cuesta Que no ensayó casi nada Para hacer el cuarteto Va por otro lado y apuesta a ese lado Que es su fuerte Ella dijo en mi programa Los participantes son todos unos boludos Que no piensan porque no saben hacer previas Y mi fuerte es la previa Tiene claro a qué viene Sabe que no va a ser Tulia Costa Ni Lourdes Ni ninguna Y cuando viene a hacer la previa La hace como tiene que hacerla Fuerte dentro de su personaje Porque Charlotte es como un personaje raro también Porque es como inocente Sexy por momentos Es una coca Sarli Y de repente es la Barbie La muñequita Te da vergüenza como bailar también Tenés muchas cosas Charlotte Que son encantadoras Gracias Y aprovechalas Porque el carisma No le toca a todo el mundo Y es muy envidiado Eso Obvio si me parece injusto Que le vayas 200.000 días de vacaciones Porque estás en una competencia Pero más allá de eso Si la gente te sigue votando ¿A vos qué te importa? Si barres a un par en el teléfono Mejor para vos Mi voto secreto Bueno ¿Le gustó el baile? No Bueno señores Bueno voto secreto de Ángel Señores se viene el voto de Pampita Presentado por Wanderlust El equipo perfecto para tus vacaciones es Wanderlust Conocés la marca más completa de valijas Mochilas, bolsos y accesorios Que te acompañe a ti a día Qué lindo Que tiene funcionalidad Se una en estos productos increíbles Escanea el código QR Y conoce más de Wanderlust Wanderlust Va a sorprender de las cosas lindísimas que tiene Wanderlust Me encanta Marge Tu aventura, nuestro equipaje Vota siempre la señora Pampita Que era otra de las que miraba seria a Charlotte Mientras bailaba Hola Charlotte, Jesús Hola Bueno yo quiero mucho a este equipo Porque Charlotte piensa que no la quiero Yo la quiero mucho ¿Por qué piensa que no la quiero? No sé, yo a veces siento que no Pero bueno No, no es personal Cuando ponemos el puntaje Por lo menos el mío tiene que ver con el baile Nunca con la persona No tengo nada con nadie de acá Y me encantan todos Y vos sos una de mis favoritas Me río un montón Me gustan tus previas Muy producidas Lamentablemente soy un jurado que solo mira el baile No miro la previa Y hoy no me gustó nada ¿Nada? Pero tuve muy poquito Tuve dos días de ensayo Te deberías haber llevado Jesús al viaje Como hacen algunos participantes ¿Quién hace eso? Noelia Noelia lo llevó acá A Carilo, a Villa Jesús Bueno, acá nomás Una ratona, boludo Llévalo a México ¿Sabés? Los dólares Una semanita, tres días Jesús te saca la core ¿Cómo no lo llevaste? No, papi Es un poquito caro todo Sí, ya sé Ya sé Pero bueno Estamos muy mal con el face Flojito el baile, chicos Flojito Flojito Los enlaces La carita de perdida Como, uy, ¿qué sigue? Nos hacía sufrir a todos acá Porque era como que No sufran por mí Ustedes tranquilos Todo va bien Buen consejo Buen consejo Chicos, no me gustó Pero nada, nada, nada No rescato nada Nada Pero mi sonrisa no te gustó, pampi Pero ni siquiera Porque ibas con carita nerviosa Fijate después Ibas como, uy, ¿qué sigue? Yo no sé ¿Cómo me viste vos, Marce? Yo te veo excelente Pero yo no soy Te lo he hecho jurado Por algo no estoy ahí Bueno, con todo el cariño Que le tengo a Charlotte Este es mi puntaje Cuidado A ver ¡No! ¡No! ¡La primera vez, Marcello! ¡Histórico! Menos dos ¡Histórico! ¡No! ¡Mamila Nunca hizo eso! ¡No! Señores, tremendo Menos dos El Tirri mira como el menos dos Como que no, no puede creerlo ¡Wow! Pero quién es? Marian Farcate está también acá ¡Wow! Hoy invitada Y mira como diciendo ¡Wow! ¿Qué, qué? Es amiga de Charlotte, Marian ¿Sí? ¡Qué injusticia, amiga! ¡No! Piquete ¡Piquete! No, esa bailó increíble Yo me quedé con la boca abierta ¡Amiga, te amo! ¡Tengo tu perfume! ¿Qué dice, Ángela? Charlotte Después te la doy Es importado, amor ¡Oh! Otra Charlotte ¿Quién es la chica? Es mi amiga Marian Somos amigas de hotel ¿De la vida? Sí, estamos las dos muy locas Muy locas Pero bueno, lo vio muy bien Y el Tirri también lo vio muy bien Marian y el Tirri también ¿Eh? No puede entender el menos dos ¡Qué buenos referentes! ¿Cómo? El Tirri lo vio bien Y sí, por haber ensayado dos días, la verdad Pero un menos dos, hacía tiempo que no veía un menos dos Y con cariño No, igual no me voy a poner en contra del puntaje Pero digo, yo le decía acá ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no vengo más ¿A dónde vamos? Para apoyar Señores, menos dos Bueno, se viene el voto hasta acá Menos dos de Pampita Durísimo Señores, presenta el voto de la señora Moria Kazan ¡Betson! ¡Betson! En la noche donde se van dos parejas Así que hoy va a ser tremenda la noche De 14 pasamos a 12 ¡Ay, ay, ay! Te invita a vivir la mejor experiencia Vas a poder disfrutar los slots Casino en vivo Y las mejores cuotas en eventos deportivos Además duplican tu primer depósito Hasta 50 mil pesos Ingresa ahora a Betson.bet.ar Y enterate porque es el casino online más divertido de Argentina Ya sabes Juga responsablemente en Betson Tu sitio de apuestas online ¡Betson! Betson presenta el puntaje de la señora Moria Veo como menos luces Pero por ahí es una idea ¡Ah! No puede ser O se cherearon alguna así Aumentaron las tarifas No, no, no Van a aumentar No, perfecto Votación de la señora Moria Kazan Viste que acá por ahí viene Te sacan dos luces Pero bueno Votación de la señora Moria Kazan Bueno, estoy autodombo Buenas noches a todos Gracias al público por elegirnos En este país tanto 20-24 ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias al público! Hola Charlotte ¡Hola! Hola Reina Hola Jesús Hola a la amiga de Charlotte No le conocí porque tiene tanta boca Que no la puede cerrar ¡Vamos! ¿Cuánto colaje no te pusiste? Mamita Tenés un quirófano adentro Te quiero Es moda Moria Es moda Es moda Es moda Ya sé que es moda Mi amor Pero fíjate tú Las Kardashian desde el culo Hasta la cabeza Tienen No hay un solo lado Donde haya entrado una jeringa Bueno gente Bienvenida sobre todo Charlotte Su novio Roberto Un placer Es como un granadero A mí es muy bueno Para usarlo como personaje Que hoy diga lo que diga Él nunca se ríe Claro Ahí hubo un personaje antiguo Llamada Azul Que era de cuando yo era niña Imagínense Siglo pasado Que le decían Las peores verbalidades Y el chabón no se reía Bueno Me encanta que estés acá Gracias Sos pura luz Gran carismática Siempre te lo dije Yo los quiero mucho A tu hermano y a vos Desde que eran chicos Y han venido a esta pista Son unos diferentes Gracias Tienen cierta excentricidad Que no es Así vengan de Europa De Estados Unidos No sé Tienen otra cosa Tienen savoir faire Saben idiomas Son unos regios Naturalmente son otra cosa Gracias Pero en tu caso Sos extremadamente femenina Soy muy carismática Tu compañero Yo lo salvé Porque pareció Que lo merecía Porque un hombre Que ha estado Desde el primer momento Tiene que bancar Ensayos Sin la compañera Cambiar de compañera Entonces en los dos casos De los bailarines Por eso En este caso A mí la previa Me fascinó Porque me arregló Yo te voy a decir Incluso las bailarines Que en este caso Son escenomas Además me tomé Toda la tequila La tequila Tremendo Pegadora Porque yo no sé Me chupé la sal Me chupé el limón Me tomé la tequila Y me parece Que el pedo No se me pasó Que recién comienza Y a mí me gustó mucho Todo lo que haces Vamos Te vi re perdida Pero tiene una cosa Se pierde Y no se para Es de una astucia Porque además En un ratito Solamente Hizo el pasito De cuarteto Después que camino Y con la cosa De ella tipo Me paro Para una foto Ella camina Como para la foto Entonces de pronto Se para Y hace así Foto Ella tiene Así como hay tiktokeras Ella es fotografiada Perfecto Modelo me encantó Bueno ¿Qué pasa? Te perdiste Varias veces Pero sos tan viva Que seguiste Y le hiciste Hacer un enlace De más a él Rarísimo acá Porque te habías perdido Jesús otro santo Que la sigue Yo me divertí mucho Con todo A mí me pareció Una participante Extraordinaria La quiero ver En el barrum Vamos señores Nueve de morgue Atención Muy bien Perfecto señores Y se viene el voto Del señor Aníbal Pachano Presentado por la más rica Cerveza que es Brahma 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 te invita A tener música En la cabeza Y ahora también En tu lata Conseguir la nueva edición Limitada De latas y botellas Ya las voy a comprar Ayer Olvidate Dedicada Mirá lo que es Esa birra Qué rico Marce Hermosa Dedicada Pablito Lescano Y de la Joaquí Qué bueno Son lindas Ahora ya sabés Que llevar la próxima Junta Qué estamos tomando Acá Yo estoy con 4 almendras De la mañana Pero te tomaste el tequila Marce Qué bueno Aquí está esa cerveza Tremenda Acá Acá Un tema muy conocido En Argentina Y una sorpresita Se la vamos a dar a Ángel A ver si le gusta Ah es para Ángel Dedicado a Ángel Perfecto Votación No sé si tiene ganas de sorpresa Votación del señor Aníbal Pachano Cómo me pegó el tequila Otra vez Tremendo Es fácil Muy pegador Yo estoy fácil Últimamente Sí, totalmente Buenas noches chicos Bienvenidos a la pista Buenas noches Me dijiste de todo Tu novio me dijo de todo Pero jodemos Pero yo te quiero a vos Yo te amo Pero era joda Era joda Pura joda Escuché que estaban todos enojados Estaban todos re locos Estaban todos re locos Claro, no No es nada en contra de ustedes Estás bárbara Yo te quiero mucho Bueno ¿Y ahora? El baile Bueno, para un poco ahí el ahora Un minuto chicos Está apurado el otro ¿Estás apurado? No, no, dile Ah, bueno Me encantó la coreo Me encanta Está medio tocado Aníbal, ¿no? No, porque le cuesta como arrancar Le faltan las bujías Y bueno, la paleta Es la paleta No, avísame lo de la paleta Porque no la voy a olvidar Sí, claro La coreografía fue como rara Pero yo igual apuesto a esta pareja Porque la verdad que son bárbaros Son buena onda Buena energía Aportan al show Creo que eso es lo más importante Jesús es un copado Y voy por el show Va por el show también Señores, la tiene que agarrar la paleta Aníbal Atención que Y la tiene que agarrar después del tequila Señores, el voto de Aníbal para esos es un 6 Vamos, vamos 15 puntos quedan en la parte de abajo Señores No, 13 puntos No Marcelo Perdón, es el puntaje Ah, 13 No 13 puntos Claro Ah, porque era menos 2 Claro Claro 13 puntos Con 13 puntos entonces Con cariño Y es el puntaje más bajo de esta ronda ¿No? Ay, 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 sí Lamentablemente Bueno No pasa nada No pasa nada Bueno, pero puede estar sentenciada Justo de la noche de la sentencia Sí, bueno No sé Ojalá la gente que me vote Primero hay que ver cuántos van Después el jurado te puede salvar Después el teléfono Hay varias instancias Bueno, ojalá que mi gente pueda ayudarme Con los votos Solo eso les pido Ya que el baile me cuesta un montón Más que estuve dos días ensayando Es muy poco ¿Y por el ballroom? ¿Cómo venís en estos días? Ballroom, super good ¿Bien? Super good Muy bien Yeah, excellent, Marce It's fucking good Ah, perfecto Bueno, dice que está bien Bueno, perfecto Bueno, a esperar la sentencia en un ratito Va a haber la votación Va a existir la votación entre los participantes Sí, no hay problema Yo estoy bien ¿Estoy bien y está relajada? Me gusta Yo estoy relajada Que sea lo que Dios quiera ¿Viste? Que gane el que tenga que ganar Yo ¿Querés ganar? Me gustaría Pero bueno, yo no bailo muy bien ¿Viste? Pero viste, acá A ver, yo digo siempre Lo digo bien y con mayor respeto por la mole mole Y la mole mole ganó este certamen sin bailar Totalmente Bueno, hay muchos participantes No, Pampita es una de las mejores bailarinas que ha pasado por acá Y lo digo siempre Y ganó también el certamen Pero digo, bueno, vas así esto Podés ser gran bailarina o gran bailarín O no bailar Sí, bueno, yo no bailo Y no es mi fuerte Me cuesta mucho Y veo que otros están muy avanzados Y bailan muy bien Entonces me cuesta Y creo que es medio difícil Que gane yo Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Y que pase lo que tenga que pasar Vamos, vamos No se tire para abajo Vamos, Jesús Vamos, Valencia Gracias Señores, se va Charlotte, Canique y Jesús Vienen La primera pareja de esta noche Y se viene la segunda y última pareja Se saluda ahí con Robert Grande, el escritor Robert Muy bien Perfecto El escritor, el escriba Señores Bueno, se viene la última pareja presentada por Somier Center Somier Center Último momento Llegó al Super Segla Somier Center Cuenta con una amplia variedad de colchones y Somier Para que puedas elegir Aprovechar los últimos días para pagar en hasta 15 cuotas En 18 cuotas de interés Sí, Marce Además no te podés perder un 70% de descuento Conectá con tu descanso en Somier Center Somier Center Señores, se viene la última pareja que va a bailar este ritmo Otra cordobesa para el cuartito Fueron salvados por el público el otro día Dejaron La verdad que me sorprendió, muy bien, tremendo Claro que sí En el teléfono, impresionante Dejaron fuera del certamen a Lali González Que para mí era como favorita en el certamen Sí, estaba como favorita Y a Paraguay igual ahí Ahí era Argentina-Paraguay Pero tremendo, ahí le ganó Vamos, señoras y señores Fuerte el aplauso para presentar al señor Tato Ortiz y a la señorita ¡Coki Ramírez! Intento volar pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía ¡Coki! ¡Vamos, Tato! Me encanta Es un look medio lucra Vamos ¡Llegó el cuarteto! ¡Cuarteto! ¡Llegó el cuarteto! Quiero Córdoba en mis venas Felicitaciones por el teléfono, impresionante Porque te voy a decir una cosa que yo me enteré Te estabas despidiendo en la previa Ya saludabas a todos Gracias, gracias por el cariño A mí me lo dijo Todos me decían los maquilladores ¡Coki ya se despidió de todo! Le digo, pero si todavía no hacemos la votación No, no, es que estaba tipo medicada en una nube Y me decían, ¿por qué te reís? Pero es que chicos, estaba en otro planeta Es verdad que te despediste de todo Acá todo el mundo decía, ya se está despidiendo Pero todavía no había modo de dar el voto de la gente Sí, era Chato y Fede Bueno, Fede me dijo, se vino a despedir Coqui Pero me decían, ¿qué se está despidiendo? Pero pará ¿Qué pensabas? ¿Que perdías con Lali? No, no pensaba Dependía de la gente Pero despertaron un monstruo, les aviso Porque las coquitas y coquitos Prepárense Vamos, ahora claro Ahora arrancó el teléfono Coqui Son bravas, son bravas No nos manden al teléfono Pero digo, no, me despedí como diciendo Si me voy, me voy feliz Porque bueno, hay gente que se lo toma mal Otros no Me iba contenta Me iba contra una artista, Lali Que le mando un beso enorme Que estaba muy contenta también Pero vos también sos una artista Ya sé, bueno, por eso Estaba bueno competir con una artista Y la verdad que Lalita lo más Fue como re linda Ese momento Fue lindo con Lali Lo tomamos las dos como eso Pero usted dio fuerza ahora para seguir Sí, ahora no me para nadie ¡Vamos! Estoy cubrando, olvidate No me para nadie Me encanta, perdón Y el señor está muy bien Le queda el look así Gracias, gracias Es especial para el cuarteto Ro, ro, ro Rodrigo Sí, Marce, se fueron los mariachis Yo quería cantar un pedacito Sí, se fueron los mariachis Después traigalos Después los mariachis Coqui quiere cantar un pedacito Coqui quiere cantar Cante Coqui Dame luz, dame luz Vení, tocame algo Claro, sí Tocame algo Se fueron todos, todos La chica, la amiga de Charlotte Se fue el tirri Se fueron todos Se comieron un menos dos de pampita Y salieron todos Se agacharon No le salía ni la voz Ni a dame luz Lo que me ha hecho cagar de risa Charlotte en el vestuario Es que es personaje Es personaje, sí Yo no lo puedo creer Vos zafaste Yo zafé No, ¿qué zafé? Si estaba en la piña Está bien, pero le dijo No me votó Coqui Entonces Le diste duro con el palo Veía mi cara también Pero es que no sabía Ni las caras que había Ya está, me había olvidado Ahí me dijo el novio de Charlotte Que me va a buscar un candidato Bueno Y Corvo definitivamente ya está Llamó Corvo ¿En serio? Llamó Corvo ¿Qué dijo Corvo? Llamó, escribió No, está como loco Capaz que nos podemos encontrar En Carlos Paz en verano Vamos a ver Pero yo hasta enero me quedo Hasta fines de enero me quedo Eso me gusta, eso me gusta Bueno, bueno, señores Se viene el último cuarteto Va Baglar Coqui Ramírez Acá está Tortiz Y después sí Ya tenemos la sentencia Quiero charlar con Milet Para que cuente A ver cómo está la lesión También, por favor Vamos, yo lo sé Pero bueno, quiero que lo cuente ella Señores, sé tú misma Cuenta la historia De tres hermanas huérfanas Que conforman la banda de pop Más exitosa del momento Sus tutores van a ser controlas Sus vidas y las mantienen Alejadas del mundo Ante la oportunidad Que se les presenta Las hermanas que eran Identidades falsas Forman STM Una banda que les permitirá Interpretar su música Y para seguir sus sueños No te la pierdas Por Disney Plus Escuchá sus canciones En Spotify Y seguirlos en Instagram Tik Tok y Youtube Como arroba Y cdm guión bajo La serie Señores, se viene Coqui Ramírez Se viene Tato Ortiz ¿Cómo no va a ser Coqui Ramírez Este tema Tremazo de Rodrigo Que lo hace Cerva Mala Que soy cordobés Más cordobés Aquella no va a ser La rompe Señoras y señores Vamos El día que se puso Las pilas corvos Se viene Tato Ortiz Coqui Ramírez Música Maestro Vamos 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 Tato Oigan señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispa tonada Piano bajo y acordeón Así tocaba el honor Ritmo de cuarteta Son el pibe Berna Carlos Pueblo Rolán Y el cuarteto de oro Le dio vida, música, alegría A mi ciudad Soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto amor Me dices que la culpa no tengo Que algo no me voy a tu vida Soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidar No ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no No lo olvido, no No lo olvido, no No lo olvido, no No, no, no No lo olvido, no No lo olvido, no No lo olvido, no No, no, no Vamos todavía señores El último cuarteto que hemos bailado hoy acá Hermoso Lo bailó Coqui Ramírez y Tato Ortiz Bueno, está el coach Facu Arrigoni Que era el coach de Millet ¿Qué pasó? Se mudó Perdón, Facu, no lo presentamos de comienzo En realidad venía Marce Amante Que tuvo un problema personal Le mandamos un beso ¿Qué pasó? A Marce El día que reemplazaba a Lore Lo tiraron al piso Le robaron todo Lo lastimaron Uy, le mandamos un beso a Marcelo Le mandamos un beso enorme Estaba Lore Portillo antes Y le pasó esto a Marce Apareció Facu Que le agradecemos de corazón Y ya se queda con nosotros Ah, ya se queda Facu entonces Bueno, perfecto Bueno, esperemos que te vi en Marcelo No sabía todo esto Bueno Un embole Un embole Nadie lo esperaba Horrible Desapareció Lo buscó toda la producción Durante todo el día Le habían robado todo Estaba golpeado Y quedó muy choqueado Así que Nos quedamos con Facu Que nos está dando masa Con el chacha Papa Mamita, bueno Tremendo Facu es bravísimo Bueno, señores Bueno, se viene el voto Ángel lo mira Se viene el voto ¿Por qué lo miras así a Facu, Ángel? No, no, no Nada Mejor no digo nada Lo estaban mirando ¿Qué iba a decir? No, nada Me acordé de La Bomba De otros capítulos Ah, de La Bomba ¿Qué la di? La Bomba Tucumana Soy soportable ¿Insoportable él o La Bomba? La Bomba La Bomba Digo, pobre chico Le tocan todo Claro, perfecto No, pero antes estuvo No se pierde nada Antes estuvo con Milet Milet, Coqui, La Bomba Toda heavy A mí me hizo una re buena coreografía Terminé re lesionada Perdón ¿Cómo heavy? Heavy Milet también Sí, sí, bienvenida 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 Gracias, gracias, gracias 40 minutos tarde Ahora espero que me den un espacio Para poder hablar con ustedes Wow, wow, wow Sí, sí, 40 minutos tarde Sigo 40 minutos tarde A otras las eliminadas Si te llegan 40 minutos tarde Llegué bastante temprano Más bien, no había maquilladora Para que me hagan Pero no te preocupes Que ahora hablamos bien No, no me preocupa nada Ahora hablamos bien O sea, mal maquillaje Un desastre de gente de maquillaje No, no, no Son unas reinas No, no, no Es tu culpa, Marce Es culpa mía, sí, sí Otra vez Yo soy una mujer adulta Y toda la responsabilidad Siempre es mía Así que no echen la culpa A nadie acá Bueno, señores Bueno, empezamos La picamos dentro Bueno, señores Votación entonces El señor Ángel de Brito Para Coqui Ramírez Para el último baile Para Tato Ortiz Presentado por Joyería Richardi Si querés vender tus joyas Alhaja, relojes y brillantes Joyería Richardi Cotiza el mejor precio internacional Pagan hasta 65 mil pesos El gramo de oro 18 quilates Son los únicos que pagan Alhaja por Alhaja Y si les pagan Si es una joya Sí Y duplican el valor Joyería Richardi Está en Avenida Alvear 1572 récolitas Llamas de cualquier punto del país Al 11, 25, 20 25, 20 Joyería Richardi Es de nuestra confianza Votación del señor Ángel de Brito Es la última pareja Que estamos votando Bueno, chicos Me gustó, Facu La corio La apuesta Cómo arrancaron Para hacer algo distinto En el cuarteto Que está tan hecho Que aprovechar el talento De Coqui Para cantar Pero me gustó Cómo lo iluminaron Cómo bailaba Tato también muy bien Más en un estilo clásico Y después que arrancó El cuarteto Coqui Estuviste bailando muy bien Todo este año Pero el cuarteto por ahí No sé si es lo que Más te sale Solo tengo la sangre Pero que se baila Mira, lo hablaba con Tuli Atrás El cuarteto Es tan Meterlo en una coreografía Es lo raro El cuarteto es el baile Es vivirlo Al ritmo de la banda Que está tocando Con un fernel en la mano Entonces, bueno Coreografiarlo Es como raro No soy una eximia bailar Es como quitarle la esencia Pero bueno Vi otros cuartetos Que por ahí me gustaron Más Lo que no se mueven Son tus caderas A esta altura En el cuarteto Me parece que tendría que acabar Un poco más de cadera Pero en general Estuvo bien Estuvo bien Chicos, mi voto secreto Ahí está el voto secreto de Ángel Votación de la señora Pampita Vamos a ver Hola Facu Bienvenido a este equipo Entonces ¿Qué tal? Que la bailarina La participante ¿Cómo la viste? Re bien Me recibieron muy bien Fue así como De repente De un día para el otro Pero está muy bien Esta coreo la había hecho Lore Portillo Igual Y yo estoy armando el cha-cha-cha Que es el siguiente ritmo Pero el volvón ¿Cómo viene? Bien, bien, bien Perfecto Bien, tan doble turno No paramos Yo ya no siento las piernas Bueno, en el volvón Las caderas son re importantes Sí, las líneas también Y las manos, obviamente Las puntas de los pies Todo Todos los detalles hacen Así que van a tener que trabajar un montón Es verdad que algo pasa con las caderas de Coqui Porque No tengo ¿Qué pasa? Soy un palito de Chupetti Pero igual es como que hay que darle un poco más Esa es tu debilidad acá ¿O no? Hay que trabajarlo en casa Frente al espejo Tiki, tiki, tiki Dale Porque si no se ve todo como muy durito Bien Entonces Por más que la coreo esté bien Por más que el baile esté bien Como que le falta fuerza Como que le falta vida Le falta Así que creo que Eso lo van a tener que trabajar un montón Para que no se ve Para que no arruine el resto ¿No? Porque está todo bien Los vemos bailar y bailan bien Y la idea buenísima Las pantallas Ella canta maravilloso Y es como que Qué pena que por un detalle No se pueda lucir todo lo que se tiene que lucir Así que trabajen eso Consejo para el ritmo que viene Señores, ahí está el voto de Bambita Es un 5 Ahí en la mitad Señores, votación de la señora Moria Kazán Hola gente Bienvenidos a la pista Hola Coqui A su bailarín mi amor A Facu ¿Cómo están? A la jefa de las coach Que todos los días nos vemos Nos saludamos al principio Amoras Hoy es el día del coreógrafo Así que feliz día Para todos Hoy es el día del coreógrafo Hermoso A las mejores A las dos mejores que tiene el bailando Claro que sí Pero decías que eran las señoras Divina De 8 compases te hacen 40 Son magas Para mí son las dos mejores coach Que tiene el bailando este año No dijiste eso Ahí está Lolo también No decías eso Están Eugenia y Lolo Marcelo también Bueno Coqui Felicitaciones Además felicitar a Eugenia y Lolo Que están acá también Vamos Lolo Eso grande para ustedes también Moria te vimos emocionadísima Con el regreso de Brujas Sí mi amor Gracias Claro como para no estar Tenemos que tratar a nietos Y seguimos siendo brujas No lo podemos creer ni nosotros Lo que no podemos creer Que es el Gabriel El que hace medio de Telma Viral Sigue acostándose con una de nosotras Es un disparate Bueno Están arriba Que todo eso se supera Bueno gente Felicitaciones por tu arrase En la votación Como te eligió el público A la pareja Mirá Me pareció al comienzo Raro Que no miraras al jurado Para nada Digo Uy Esta está odiada mal Pero después me di cuenta Por qué no nos miraba Pero les canté mirando a los ojos Por eso Por eso Ah claro Por eso Te iba a decir esto Yo digo Hay algo que va a pasar acá O si no está muy enojada Porque nunca me imaginé Viste cuando alguien viene Ella es mucho de verse en la pantalla No te mira mucho a los ojos Pero de cualquier manera Siempre cuando viene guiñito Cosita Algo al jurado Acá pasó La mirábamos todo el tiempo Por lo menos yo Nada Y después empieza a cantar Buen efecto Claro Concentrada Para que Para que después mirarnos a nosotros Muy bien Te digo que para O sea te lo volví a decir el otro día Para mí el cantar Para vos es como un disparador Es como una motivación Para ampliar tu capacidad corporal Para todo Me gusta mucho Tenés Sos muy pantoja Cantando Ay la Sos muy la pantoja Tenés una cosa así como dramática Que dentro de un ritmo Como el cuarteto El gordo ve Parece Parece raro Pero muy pantoja Muy regia Una regia mujer Súper estilosa Me gusta tu ropa Siempre impecable Me gustó como te sacaste Estás muy show woman Y después Y después ¿Qué es lo que pasa con vos? Hacés todo bien Pero parece una pasada Porque vos Todo el tiempo Si bien este baile Puede ser un poquito De acá De acá Encorvado Todo el tiempo Con las rodillas flexionadas Al bailar todo el tiempo Con las rodillas flexionadas Parece que estás Encerando un piso Gorda Porque Pisando uva patera Porque no hay manera Que lo despegues al pie Entonces Para que tenga una línea Tu cuerpo Para que puedas enlongarte No te digo Que estires la pierna Porque tampoco es imposible Estirada Pero no tan encogida Y trata de expandirte Acordate Ya que manejas la garganta De manejar los hombros Vos siempre acordate Para determinadas ocasiones Hombro atrás Eso te interesa la espalda A mi me parece Que lo que tenés que modificar Es tu gestualidad corporal Por otra parte Siempre nos brindás Un gran show Sos una regia A mi me gustó mucho Lo que hicieron Señores El voto de Moria Para ese es un 8 Señores Hasta acá Entonces viene 13 puntos hasta acá Votación del señor Aníbal Pachano Muy buenas noches Bienvenidos a la pista Bueno Mucho cambio No paran con el cambio Me encanta como cantás A mi lo que me gusta Que siempre traes algo distinto Y una manera Y una forma diferente De cantar un cuarteto Y hacerlo atangado Me encantó Sos original Sos original Trata de homenajear a Rodrigo Y de hecho No bailamos hoy cordobés Pusimos otra más Como para que no sea tan evidente Es interesante Es interesante Las fusiones que haces De un ritmo al otro Coreográficamente Hay algo cierto Coincido con el tema De la cadera Y sobre todo Que mirás también mucho el piso Eleva Así como cuando cantás Que cantás y mirás A los ojos Me parece que eso es lo que te falta Como para poder Armonizar Y aflojá La cadera Aflojá De acá Falta asado y ferret Ya Falta un poquito Corvo Corvo Vamos a ponerse las pilas Corvo Corvo creo que ya está Ya es un No, no, no Se apareció otra vez Ah, apareció ¿No fue ella? Señores El voto de Aníbal es un Lo puso al revés Quedó medio tocado Aníbal con el tequila Porque recién lo puso al revés No le den de beber más a este hombre Señores 19 puntos 6 de Aníbal 19 puntos Está muy bien Bueno, estás ahí Con lo justo Vamos a ver Acá dependemos del voto secreto de Ángel Que para mí Puede ser un misterio Puede ser cualquier cosa Repeto Me suena Digo, claro Porque hoy votó Como por todo lo que dijo Va, no sé Intento entenderlo Ángel Ahora lo vamos a ver en el voto ¿Es por la cara? No, no Puede ser que no me guste O que me guste O sea, puede ser un puntaje Muy abajo Muy arriba No creo que haya término medio acá Qué manera de sufrir Bueno, 19 Vamos a verlo Vamos a ver ahora Nada más Bueno, Marce Amo esta pista Realmente Entrar acá es mágico Y bueno A partir de febrero No paro de laburar Arranca mi año Así que feliz Agradecida La pantalla Ayudo muchísimo Un beso A Colectividades de Alta Gracia Estaré allí el 4 de febrero Y bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Ahora, ahora Se quedan acá Se quedan más Salen y entran Bueno, señoras y señores Se vienen las sesiones Sentencia entre los participantes Fuerte el aplauso Para recibir a las 14 parejas finalistas De este certamen Ahí va Marce Hoy van a quedar 12 Sí, señores Este verano en Carlos Paz No te pierdas El nuevo show de Anita Martínez Humor para toda la familia Un espectáculo Con muchos personajes Bagles y canciones Anita Martínez En Villa Carlos Paz Es muy divertido el show Hermosa En el Teatro del Sol De miércoles a domingo Sí La está rompiendo Anita y me encanta Ah, sí Mirá qué buena Sí, las entradas La puede comprar Por autoentrada.com Anita Martínez Humor para toda la familia Me encanta Carlos Paz Vamos, Anita Señoras y señores Llegó el momento Con poco tiempo además De la sentencia Entre los participantes Así que ahora Vamos a ver Cuál es el sentenciado Elegido por los participantes Así que Empieza a votar Martín Salgo y Nenu López Sí Arrancan ustedes Y esto tiene que ser Bastante rápido Porque hoy Lamentablemente Vamos a tener los sentenciados Vamos a ver Quién queda sentenciado Martín ¿Ya lo pensaron? Más o menos Porque arrancamos La otra vez Dijimos, bueno Teníamos otro orden Así que íbamos a ver Ahora lo voy a hacer Es random ¿Entendés? Nada, iba a especular Un poco con La secuencia de los votos Esta vez Te toca abrir Sí Bueno Nada, voy a votar A Coqui Ramírez A Coqui ¿Por qué? Porque me ha votado En su momento Y porque Le echó la culpa De una corio fallida Al Gurka Nuestro camarógrafo Que es un amigo Y hace un gran trabajo Siempre Y pone lo mejor de él Lo quiero mucho Así que mi voto Es para Coqui Igual es con respeto Perfecto Señores El voto con respeto Es para Coqui Ramírez Me llevo excelente Con el Gurka Y lo amo Perfecto Señores Va a votar Lourdes Sánchez Ahora Y Nico Villalba Primero ¿Cómo estás de la elección? Lourdes Lo primero que te quiero preguntar ¿Cómo estás? Estoy bien Tengo Tengo un desgarro Sí Finalmente Es un desgarro ¿Y podés bailar El desgarro? Sí Tengo el permiso De Furman Hoy a la tarde Adaptamos La coreografía Para poder hacerla Para poder bailarlo Nada Un poco dolorida Pero Pero vas a estar Pero estoy Sí Bueno ¿Tu voto para quién es entonces? Estamos votando Los participantes ¿Cuál va a ser el primer sentenciado? Va a ser para Martín Salgue Para Martín Salgue Sí Sí Porque me enteré unas cosas ahí Que hacen vestuario Que no me gustaron Por ejemplo Y no trata muy bien a la gente Ahí en vestuario Maltrata a la gente Perfecto La verdad que Las chicas las amo Y No merecen eso Sí Perfecto Esperá, perdón Sí El voto es para Martín Salgue ¿Qué maltrato? No lo voy a decir yo Pero Pero bueno Tengo muchos amigos acá No, yo también Pero nunca maltrate a nadie Bueno, es lo que me dijeron No, bueno Pero no podés pasar a un estudio de televisión Y decir cualquier cosa Vos sabés seguramente No, pero contalo Bueno, le dijiste una cosa muy fea A una de las chicas Le dijiste pelotuda a una Wow No, bueno Eso no No, no Te banco el juego y todo Con mucho respeto No, no, no Es que no estoy jugando Pero bueno ¿A quién se lo dije? ¿Cuándo se lo dije? Porque yo no dije eso, Lourdes Te lo digo con amor Bueno, yo también te lo digo con amor A esto Es así Es lo que tengo Y le creo a las chicas Bueno Le creo Bueno Señores Esto arrancó picante hoy Bueno Vamos a ver Se viene Voto hasta acá Un voto para Coqui Otro voto para Martín Salgue El voto ahora es desde el Cone Con Martina Peña Voto para ver quién quieren que sea sentenciado Cone querido ¿Cómo andamos? El mío también para Martín Salgue Para Martín Salgue ¿Por qué? Porque No me gustaron algunas cosas que dijo del Bailando Y otras que dijo de las vacaciones de Yello Que no me gustó mucho Y bueno, por eso Simplemente Perfecto Bueno Esto es perfecto el voto para Martín Salgue Hasta acá dos votos para Martín Se comió dos votos así Entró abriendo y atrás Le tiraron con el bate de béisbol Tremendo Señores Vota Noelia Marzol y Johnny Lazarte Noelia, mirá Con mucha hinchada en la tribuna Ahí por Lazarte Y Johnny también Y Noelia también Señores Justo estábamos entre No entiendo Sí, los dos votados Tenemos que tomar una decisión, Johnny Y a mí no me gustó que Martín Diga que tiene que votar Ganar cualquiera Menos nosotros dos Dijo eso No sé por qué motivo ¿Será que no podemos ganar? Así que entonces Lo vota Martín Salgue Sí, a Martín A Martín Salgue Perfecto Señores Martín Salgue Pasa a estar entre los Hasta acá tres Y se despega como sentenciado Sí, sí Señores Vota Juli Castro ahora Juli Y Rodrigo Avellaneda ¿Cómo anda Juli? ¿Bien? Muy bien Bueno Hola Juli Perfecto ¿A quién va a votar? Esto Sé que a muchos no les gusta Pero lo tienen que hacer Tengo que votar a alguien Sí Voy a votar a Siempre queremos meter a dos Y solamente hay dos votados Coqui te amo Perdón La voy a votar a Coquita A Coqui ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está ahí? Para meter a dos Ah, para meter a dos Pobre El otro día me llevo más A tu casa Está bien Es una buena jugadora Está perfecto Está jugando bien Sí, intentamos siempre meter dos en la sentencia Está bien, está perfecto Juego Perdón, camo No, no, está perfecto Muy bien Juli, perfecto Señores, vota Brian Sarmiento ahora Eso le daba a Jonah Hasta acá tres votos para Salgue Dos para Coqui Ramírez Y viene el voto ¿Cómo anda la gente? ¿Bien? El voto secreto Para Marcela Aquel de Brito Querido Brian ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, maestro Bueno, me alegro Para Martín Para Salgue también Porque se fue Yeyo de vacaciones Y salió en el programa diciendo Que se iba, que no sé qué Y no me gustan esas cosas No son de vestuario Y con Yeyo manejamos mucho Código de vestuario Así que es para vos Martín Te lo dijimos de frente Y ahora te lo digo acá Perfecto Muy bien Entonces Martín Salgue Tiene cuatro votos Atención Va a votar Tulia Costa ahora Y Sandro Leone Hola ¿Por qué te reí? Me acordé del Fernet Bueno ¿Qué dice la cordobesa? ¿A quién va a votar? Todo bien Le voy a fallar a Córdoba Y voy a votar a Coqui ¿A Coqui? ¿Por qué? Sí También por lo mismo que dijo Juli Vamos a intentar que vayan dos Ah, que vayan dos Sí, para acercarle un poco a Martín Y bueno, intentar eso Perfecto Jugar un poquito más Clarito, perfecto Muy bien Muchas gracias Señores, por favor Vota ahora Coqui Ramírez Coqui Ramírez y Tato Ortiz Votan A ver, atención Votación entre los participantes ¿A quién votan y por qué? Bueno, no sabíamos a quién votar Ahora sí A Martín, obvio Y Nenu Y la técnica esa Me parece cualquiera De empatar De que vayan dos Pero bueno Ya les va a tocar ellos Prepárense No, está bien No, está bien No, está bien Porque lo que están haciendo es Lo que están haciendo es un juego Que los que están más abajo Claro, votan para tratar De que entran Tomada la sentencia Perfecto Perfecto ¿Entendés? Prepárense por el teléfono Bueno, muy Tremendo Amena Tremendo Señores, cinco votos para Martín Martín Salgue Va a votar Sello de Gregorio y Marto Morales A ver, atención Se está picando Buenas noches Hola Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, efectivamente El voto lo hablamos ya en privado Con Martín ¿Ah, también? Era mi amigo Pero bueno Yo siempre mantengo los códigos De principio a fin Y acá se rompieron Así que cortita y al pie Martín Salgue Arafue Perfecto Wow Clarito Arafue Tremendo Tremendo Muy fuerte, Marce Sí, Martín ¿Quiere decir algo? Sí, Ángel Le quería preguntar justo a Martín Y a Yello se estuvieron discutiendo Allá atrás Me contaron que Yello Le estaba gritando falso A Martín No, gritando no Pero obviamente sí Antes de venir acá a la pista A decirlo Primero lo hablo personalmente No me gustó Porque yo siempre lo banqué Fui el primero En nominar a Milet El día que Medio que lo expuso Porque nada Era mi amigo Yo siempre lo banco Lo conozco de chico Pero aprovechó Para ir a los programas El fin de semana Para tirarme tierra Para decir que Dudaba De que yo había hablado Con la producción Lo del viaje Y nada Un amigo tiene que confiar En un amigo La verdad que para mí Es un sin código Así que lo voto Perfecto Perfecto Bueno No, de mi parte Le expliqué que fue un chiste Más que nada Las vacaciones que hicimos Con Enu también Que fueron cerquita Para volver en caso de bailar Lo tomó mal Lo entiendo Le pedí disculpas por eso Y también a la familia Pero bueno No comparto Que igual me hayan sacado El camarín Que compartíamos juntos Con el conejo Me sentía como en mi casa Sacaron el cartelito Y me clavaron ahí No, no, no fue así Llegamos en el camarín Desde a tres Estábamos Brian Martín y yo Y como llegamos Brian Y yo primero Sacamos el cartel Y dijimos acá Falso no Billete de tres pesos En el camarín no Y ahí lo pusimos al conejo Que el conejo Es un pibe con código Lo bancamos Tremendo Bueno, durísimo Viene esto Bueno Señores Vota Vota ahora Anabel Sánchez Y Tito Díaz Atención Anabel y Tito Díaz Se ha picado La sentencia Entre los participantes Donde van Esta noche se van dos Anabel querida Bueno, voy a votar A Martín Creo que ya Tiene bastantes votos Y bueno Listo Tiro Me retiro lentamente Acá Porque tiene más votos Pasa a ser siete Casi te diría Que salvo un milagro Está sentenciado Salvo que Se acerque Kuki Bueno Vota Maxi de la Cruz Y Camila de lo Negro Maxi querido ¿Cómo andan? Buenas Atención Uruguay Que se viene el voto Presentado por Surfinanzas Surfinanzas Vende más cobrando Con Surfinanzas Abrir tu cuenta Y acceder a tu terminal De cobro Sur Pago 100% gratis Disponer de tu saldo En sus redes sucursales Con atención personalizada A partir de ahora Vos elegís cómo cobrar Así que hacer tu comercio Con Surfinanzas Surfinanzas Ahí está Querido ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien Bueno Pensando que estamos Estamos muy Todos estamos mal Mal, sí Total Estamos un paso ahí Del teléfono Digamos Y vamos a Voy a votar A Coqui A Coqui Claro Acá eso está bien Como juego Como estrategia también Perfecto Como juego y estrategia Como fuego Como fuego ¿Dije fuego? No, yo dije Ah, perfecto Perfecto Señores Ahora cuatro No, no, no Pero si no le conviene Entonces No, claro No, no, no Ahora tenemos Tenemos dos, tres, cuatro, cinco Siete votos Contra cuatro de Coqui Perfecto Siete de Martinsau Y cuatro de Coqui Se viene el voto de Coti Romero Y Shih Tzu Díaz Atención Voto de siete a cuatro Esto está picante Coti ¿Tenés el voto Para quién vas a votar? Yo voy a votar Voy a dar un voto En realidad a la basura Porque no sirve de nada Pero me parece Que tengo que decirlo La voy a votar a Charlotte De verdad Yo siempre te admiré Y me pareció hermoso Tu juego Siempre te lo seguí Del ida y vuelta El ping pong De la joda y todo Pero llega un momento En el que se ve que te dijeron Que estaba bueno venir Y decir cualquier cosa Que garpaba Entonces viniste y lo dijiste Pero tratar de boluda De la gente Me parece un montón Porque yo nunca te falté Perdón Vos fuiste la que me faltaste De respeto, mi amor ¿Cuándo? Decime Siempre Estás siempre en contra mía No, Charlotte Yo te sigo el juego Yo te sigo el juego Y me pareces increíble A mí yo no te bardé nada No Bardear a la persona Te pusiste a llorar Que no sabés ni llorar, querida Aprende a llorar primero ¿Pero sabés por qué lloraba? No por vos ¿Por qué llorabas? Por la producción Dije me parecía injusto Yo me había golpeado Y estaba sensible ¿Cuál es tu problema? Y te pones a hablar Vos viniste al primer programa A llorar también Nadie te dijo nada Y te pones a hablar mal de mí Bueno, lo siento, Charlotte Es un juego Si te quiero votar Te voy a votar Sos una boluda Posta Listo, ya está Yo no voy a seguir con este juego La verdad Me perdí mucho tiempo a tu juego Y no me parece la falta de respeto Bueno No Señores Entonces votá a Charlotte Y se enojó Boba Boba Que sos una boba Bueno Perfecto Boluda de mierda No, bueno No, no Señores Votación del Tirri Atención el Tirri En este momento Le toca al Tirri Y a Fío Hasta acá casi Te diría que Martín Salvo un milagro Siete a cuatro Y uno para Charlotte ¿A quién va a votar? Sí, bueno Esto por una cuestión de numerología Voy a votarlo a Martín A Martín No tengo nada Pero ya está Siete Perfecto Gracias a ustedes No, por favor A ustedes Gracias a vos Gracias por venir Y después Entonces Votación final De Charlotte Canigia Y de Jesús Vienen Ocho a cuatro Esto está Prácticamente terminado ¿A quién va a votar Charlotte? Y termina la sentencia Entre los participantes Voy a votar A la falsa pelotuda De Cotin Bueno, bueno Sin malas palabras No me la fumo No la soporto No aguanto Su cara de orto Tampoco Bueno, bueno Claro, claro Está bien Pero sin malas palabras Perfecto Es una boluda Total Bueno, sí, está Está bien Bueno, señores No, no la aguanto Tranquila Charlotte Señores No la aguanto Perfecto Bueno, entonces Mi voto es para la boba esta La boba esta Bueno, señores Ya está Falsa Que sos una falsa Bueno, señores Hasta acá entonces El sentenciado El sentenciado Por los participantes Es Martín Salgue ¿Ok? Martín Salgue Que era como La primera pareja Sentenciada Esta noche Martín Salgue Entonces Entra Martín ¿Dónde está? Entra Primera pareja De esta noche En la sentencia Señores Vamos a conocer El voto secreto El señor Ángel Debrito Ahora sí Vamos a saber Quienes pasan A estar entre los 12 mejores Señores Votación para la pareja Número 6 Para Noelia Marzol Y para Johnny Lazarte En la noche De la sentencia Tienen 30 puntos El puntaje Más alto De la ronda La vienen rompiendo Y el voto secreto De Ángeles Son 10 Están entre los 12 mejores Se acercan otra vez Señores Noelia Marzol Johnny Lazarte Están entre los 12 mejores Del certamen Y N se irán hoy Por Dios Vamos a ver Cuáles son los 3 Que van al teléfono Hoy Votación Pareja número 11 Hasta acá ya Noelia Marzol Johnny Lazarte Están entre los 12 mejores Votación Para la pareja De Chiso De Gregorio Marto Morales Que la vienen rompiendo Ahora Por otro de los puntajes Más altos de la ronda Vamos 26 Hoy se pasa con 24 Eso quería decir Con 24 O sea que Chiso Y Marto Y el voto de Ángeles Son 26 Y el voto de Ángeles Son 10 Están entre los 12 mejores Y siguen para arriba Vamos todavía Chiso Y Marto Wow Cómo van cambiando las cosas Algunos que venían para abajo Ahora pican para arriba Es increíble Ahora están jugando Señores Votación Pareja número 8 Anabel Sánchez Y Tito Díaz Señores Le falta un 1 Con un 1 de Ángeles Están adentro Y el voto secreto Va a bailar desgarrada El voto secreto Es un 9 ¡Vamos! 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 ¡Lourdes! Señores Lourdes Sánchez Adentro Se pone lindo Entre las mejores Se está poniendo lindo El certamen En estos últimos 14 programas Votación Votación pareja número 4 Brian Sarmiento Y Soledad Bayona El Brian El Brian 20 Necesitan un 4 ¡Vamos Brian! ¿Le parece que lo tendrá? Sí ¡Vamos! Señores El voto secreto El señor Ángel de Brito Si llega a meter más de 4 Está entre los mejores 12 Y el voto secreto De Ángeles Un 4 ¡4! ¡7! ¡Vamos! Brian Sarmiento Está entre los mejores 12 Del certamen ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! Me gusta Me gusta Señores Votación Ya está Martín Salgue Como uno de los sentenciados De esta noche Votación pareja número 7 Maxi de la Cruz Y Camila Lonigro Sí Buenas ¿Cómo la ve? Difícil Mal, mal, mal Porque tiene un 14 Mal Con un 10 ¿No? Un 10 sí Está complicado Debuto ahora el jueves Con el unipersonal En el Broadway Claro Este jueves Vamos Vamos a ir al Broadway A verlo Vamos todavía Tiquete Ahí las entradas Un show Gran show Maxi Me encanta verlo Haciendo el unipersonal Acá Maxi Acá en Argentina Me encanta Muchas gracias Para ver a un gran actor Vamos todos Andamos un beso A los padres Que un día me dijo Que iban a venir El papá Me dijo un día Sí Cacho que ven La idea es que vengan Y tu vieja también También ¡Cacho! Estuve hablando Los tres muy bien De tu mamá Bueno señores Maxi de la Cruz Camilo Negro 14 necesitan Un 10 de Ángel Y el voto secreto Del señor Ángel De Brito Es un Dos Lamentablemente Segunda pareja Sentenciada Una de la de Martín Salgue La otra es la de Maxi de la Cruz Votación pareja Número 5 Coty Romero Y Jitsu Díaz Coty Siento como que se va a casar Con ese Ojalá Algún día Algún día Perfecto Primero hay que conseguir el novio Un buen candidato ¿Tenés alguno para presentarme? No, yo no Pero hay buenos candidatos Igual me meto en Quilombo Con cada uno Así que Ya sentí que El que viene es un Quilombo Y no sé Ojalá que venga uno tranquilo Porque para Quilombo Ya estoy yo Claro Quilombo Perfecto Señores Coty Romero Tienen 19 Necesitan un 5 Del señor Ángel Debrito Con un 5 Están entre los 12 mejores del certamen Ya Entra en los 14 últimos programas del certamen Y el voto del señor Ángel Debrito Para Coty Romero Y Jitsu Díaz Necesitan un 5 Es un 5 5 7 Bueno Coty Quédense Quédense un poquito Por favor Quédense Todavía no se vayan Señores Coty Está entre los mejores del certamen Atención Se tienen que dar Wow ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me cagó a pedo? No entiendo ¿Te arretó? Es verdad No, para que no se vayan Porque En función de los puntajes Que está por comunicar Marce Ahora en adelante Hay noticias para Coty Opa Uuuu Bueno ¿Qué pasó? Hay noticias para Coty ¿Buena o mala? No sé si eran malas o buenas Bueno Ya veremos Señores Votación para El Cone Y Martina Peña Se iba contenta Por ahí le estoy tirando Sí Bueno Señores El Cone y Martina Peña Tienen 15 Necesitan un 9 Lo ve difícil ¿No? De Ángel No, no, no Creo que está Creo que está en 9 Por la devolución Para mí está No sé Señores A ver Esos chistes que hace El 15 El voto secreto de Ángel Necesitan un 9 Es un 9 9 9 3 Lamentablemente el Cone Está sentenciado Ay Cone ¿Qué dice? Señores Votación para la pareja Número 1 Tuli Acosta Y Sandro Leone ¿Con cuánto se pasaba? Con 24 Vamos Tuli Cagamos ¿Siente que no? Necesitan un 4 de Ángel Y medio como que me mandó al muere Ángel No me acuerdo ¿Usted la mandó al muere? No me acuerdo Poquito Todos sienten que lo mandamos al muere todo el tiempo Tan insoportable Tan pesado Sí, bueno Es el cagazo Calma, calma Es el cagazo en estas últimas instancias Señores Tuli Acosta Sandro Leone Necesitan un 4 20 En el voto secreto de Ángel Con 4 Pasa Nesón 4, 4, 4 3 3 Ay, 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 ay Señores Tuli Acosta Vamos a voltar de camino Gracias igual Va a la sentencia esta noche Cuarta pareja sentenciada Señores Se viene el Tirri Y Fío Jiménez 22 22 Un 2 Para el Tirri ¿Sabés que sí? Siente que sí Es un ritual Yo nunca siento nada ¿Sabés que sí? Dejo todo al mano del azar Del azar Perfecto Señores Usted Fío que siente ¿Pasan? Tengo mucho miedo Me late fuerte el corazón Pero sí, pasamos, pasamos Cruzemos los dedos Un 2 necesitan Sí, sí Pero bueno Viste que Ángel no le gusta mucho Como bailamos nosotros a veces No, no Pero habló dentro de todo bien A mí no me gusta como baila el Tirri No Por ahí no escuchas bien Fío Puede ser, me tengo que limpiar las orejas Bueno señores 22 Necesitan un 2 Del señor Ángel de Brito Y el voto secreto Para el Tirri Para saber si pasa o no Es un 2 Vamos Luciano 2 2 2 No Menos Menos 2 Perdón Menos 2 Es Ángel Muy fuerte Sí, sí, sí Por lo que dije Cuando di la devolución Por los privilegios que tiene el Tirri Que vino con un cantante No Y todos los demás participantes No trajeron nada No pudieron traer nada Menos Es la opinión de él Igual yo quiero dejar claro algo Que lo adoro No tengo nada en contra de él Pero lo que sí quiero decir Es que todos tenían El derecho O la oportunidad De traer a alguien Y como nadie trajo nada Yo fui el que asumí todo Y traje todo Así que está bien Es la opinión de él Es el jurado Y yo estoy acá Para acatar lo que él me dice Perfecto, señores El Tirri Sexta pareja Sentenciada esta noche Que están todos en la sentencia De noche Señores, se viene el voto Para Juli Castro Y para Rodrigo Avellaneda 17 Vamos, Juli Vamos, Rodri Te quiero mandar un beso A Juli Poggio Amiga, te amo Feliz cumple Un beso a Juli Le mandamos un beso grande Vamos, Juli Está en punta Beso grande La queremos a Juli Si está en punta Juli está ahí Sí, claro Señores, Juli Castro Rodrigo Avellaneda 17 Necesitan un 7 de Ángel ¿Cómo lo ves? Mal Mal A ver Sí, mal El voto secreto Del señor Ángel de Brito Hasta acá son 6 parejas Tienen que salvar 3 Hasta acá Hasta acá Necesita 17 Necesitan un 7 Y el voto secreto De Ángel Es un 7 7 3 No 3 Séptima pareja Sentenciada esta noche No se está salvando nadie La mitad casi Juli Castro y Rodrigo Sí Hasta acá 7 parejas La mitad Exactamente Se viene el voto Para Charlotte Canigia Jesús Vinent Se fue Charlotte Se fue llorando de la pista Se acaba de ir Se acaba de ir Ahí Sí, no se sentía bien ¿Qué pasó? Se fue Charlotte ¿Cómo? Toda la situación la hizo sentir mal Y nada Se puso como en un lugar Donde tampoco se siente muy bien Y nada Se siente mal ¿Pero está mal de salud? ¿Abandona la pista? ¿Abandona? ¿Qué pasa? No Triste por la situación con Coti Es como ¿Con Coti? Sí Chicos, yo no sé por qué igual se pone así Si yo nunca me agarré con ella Siempre hablé de la producción Pero no voy a permitir que nadie me falte el respeto tampoco Sí, sí Tuvo de más lo que te dijo Charlotte Los insultos ¿Qué te decía Jesús? Porque la veíamos acá a los jurados de Charlotte Que todo el tiempo Seisferaba y seguía puteando Sí Como una exposición por demás Y que se siente incómoda con eso Nada Uno sabe que es un juego Y por ahí se deja llegar Y después te das cuenta Que estás diciendo cosas Que no tienes que decir Y tal vez eso hizo que se sintiera mal ahora O sea, no le gustó verse así insultando a Coti Totalmente Ojalá que vuelva Porque la verdad es que no No está bueno venir a trabajar incómodos Y yo la entiendo No pasa nada por mí De verdad, Charles Si estás escuchando O sea, no pasa nada realmente Pero claro que no voy a dejar que nadie me falte el respeto Bueno, se acaba de ir del estudio también Y se acaba de ir de acá en el auto con Roberto Así que se fue No está Así que bueno Vas a recibir el voto secreto 13 Lamentablemente Y el voto secreto Para Charlotte de Ángel Necesitan un Bueno, ya están en la sentencia Un 11 necesitarían El voto secreto de Ángel es un 3 Lamentablemente Charlotte Se fue Ojalá vuelva Sentía mal Está sentenciada esta noche también Y se viene el voto Para Coti Ahora llora Coti Ahora llora Coti Es que también te cargan estas cosas No lloro porque esté triste ni nada Simplemente es una forma de eliminarlo De eliminar las malas energías Bueno Drenando, drenando Mamita Exactamente Bueno Y falta el voto Bueno Coti Coti está ya en la Entre los próximos ¿No? ¿Por qué no? Lo que está sucediendo es lo siguiente Como Martín Salwe Fue el votado por sus compañeros Pero además Está sentenciado por El jurado Pasa Al siguiente voto Entra la El otro El otro puntaje El otro puntaje El segundo va votado Entonces Coti queda dentro de los sentenciados Claro Porque como el otro sería Coqui Claro Pero no revelaste el voto todavía Ah O sea Coqui lamentablemente 19 Claro Tenemos que revelar el voto de Coqui Ramírez El voto secreto de Coqui es De Ángel le necesitan un Claro Necesitan un 5 Y el voto secreto de Ángel es un 4 ¡No! Así que Coqui está dentro Y eso Claro Al haber entrado Martín Salwe Entra el voto de Coti Que es el de Coqui Pero como Coqui también está sentenciado por el jurado Pasa al siguiente voto Que es el de Coti O sea que Coti también está sentenciado Lamentablemente O sea Tremendo O sea Es la primera vez que vamos a tener 9 9 Más de la mitad 9 parejas sentenciadas Y el voto de Martín Salwe entonces Martín Salwe tiene 20 Necesita un 4 El voto de Martín es un 3 Ah Ahora sí O sea No fueron inteligentes los que me votaron Porque yo tenía 20 Y si escuchaban lo que me dijo Ángel No le gustó nada lo que hicimos O sea Fue un voto al pedo Ahora Ahora sí Develando esos dos votos Entra entonces No tengo códigos Pero tengo cabeza Perfecto Bueno Bueno señores ¿Cómo? Charlotte con ese voto La metió en la sentencia a Coti Sin saberlo y imaginarlo A partir de todo lo que pasó Entre el voto de los compañeros Sucedió esto Por eso muchas veces Parece que no tiene importancia No tiene importancia el voto entre todos los participantes Pero en esta instancia Pasan estas cosas Bueno señores Abrimos los teléfonos entonces Atención Porque el jurado va Vamos a ver algo Hasta acá inédito en la historia del certamen A ver Señores Para votar a tu pareja favorita Para que sigan el bailando Abrimos en este momento los teléfonos Puedes escanear el código QR Abrimos el sistema de votación Que aparece en pantalla Ingresas a bailando.enjuego.com Y seguís las instrucciones O mandás Baila Más el código de la pareja Al 3002 Todos los votos tienen costo Acción válida solo para la República Argentina Con tu voto te podés ganar Un millón de pesos Señores Hay nueve parejas sentenciadas El jurado por primera vez Va a salvar a seis Seis las va a meter Entre las doce mejores del No Claro no Seis entre las once Y después el público va a meter la última pareja Y va a ser la pareja número once Así que hay seis parejas Que hoy se van a meter entre los doce mejores Si hay cinco que están clasificadas Si querés votar entonces Manda Ya te dije Escaneando el código QR Bailando.enjuego.com Y ponés Baila Más el código de la pareja Al 3002 Pareja número uno Tulia Costa Y Sandro Leone Baila Tulia Al 3002 Pareja número dos Martín Salgo Enero López Baila Martín Al 3002 Pareja tres Juli Castro Rodrigo Avellaneda Baila Juli Al 3002 Noche tremenda Pareja cuatro Maxi de la Cruz Camilo Negro Baila Maxi Al 3002 Pareja cinco El Tirri Fío Jiménez Baila Tirri Entró también Al 3002 Pareja seis El Cone Quirogue Martina Peña Martina Peña Baila Cone Al 3002 Pareja siete Coti Romero Coti Romero Jitsu Díaz Baila Coti Al 3002 Señores Bueno Arranca a salvar Ahora Ahora es tremendo esto Porque el jurado Va a tener que salvar A seis parejas Nunca pasó Seis parejas Nunca ha pasado Nueve de las catorce Están sentenciadas Bueno Insólito esto Nunca lo vimos En el Bailando Ángel Sí No, no Insólito Me parece que está bien Igual que empiecen A ir todos al teléfono Porque es más justo Para todos Estamos desconcertados Con el jurado Con el tema De Charlotte Que abandonó la pista Queremos saber Si quiere seguir En el certamen O no Para tomar una decisión Porque si no No sabemos Si es una opción Para ser salvada No ser salvada Pero está bien Lo que está diciendo Caro Lo que está diciendo ¿Qué? No, obviamente Como esto está sucediendo En vivo No lo sabemos Caro Todavía no pudimos Hablar con ella Pero obviamente Es una decisión De ustedes Lo que quieren hacer Pero si consideran Que tiene que ir al teléfono Que su defensa sea ahí Si se fue del programa Y ustedes quieren salvar A todos los que están Presentes Obviamente La única alternativa Que hay Es que la salven Que la salve el teléfono En caso de que la salve el público Bueno Sí Yo la veía mal a Charlotte Que estaba primero insultando Después llorando Creo que no se quiso mostrar Llorando Por lo que le había dicho A Coti Y salió corriendo Ah, no Yo no vi nada No vi nada Estaba atrás mío Me quedé como sorprendido Supongamos que No la salvan en el teléfono Y después no quiere volver Entonces que el segundo Se le va a anunciar Que es eliminado otro Y sí, lamentablemente No, no O el próximo ritmo Eliminan tres ¿Cómo hacen? Dependemos mucho Del capricho de esta chica Porque no sabemos Qué va a suceder Con el voto de la gente Lamentablemente Lamentablemente Si ustedes la salvan Ahora a Charlotte Y no sigue más Y sí Hay un participante menos En el certamen Ah, ok Y si el bailando Y si el público La salva Y no sigue Y hay un participante menos O sea, los dos Más uno menos Entramos con once Pobre Jesús Sí Si no sigue No lo sabemos Porque ha ocurrido En este momento Es algo desconcertante Para todos ¿Y si la llamamos Por teléfono? Es que no, no responde Estaba no respondiendo Así que lamentablemente Lo que ustedes quieran hacer Es la decisión de ustedes No, yo en mi caso No la voy a salvar ¿Tiene la decisión ya Ángel? Sí Apoyo a la gente que está Que llega en horario Que ensaya Que no maltrata A los compañeros No lo digo por Charlotte Lo digo en general Pero me gusta que la gente Esté presente Así que voy a salvar A otra pareja Perfecto Señores Primera pareja salvada Por el señor Ángel de Brito Una noche de extrema tensión En el certamen La primera pareja salvada Que se mete entre las doce mejores Es la pareja De Coti Romero Sí Coti Romero Coti Romero Adentro con seis Díaz Ahora sí Está entre los doce mejores Vamos nena ¿Por qué a Coti Ángel? Porque me parece Que es un personaje Muy importante Del concurso Me gusta Siempre Coti Porque me pareció Espantoso Con todo lo que la banca Charlotte Como la insultó De arriba abajo hoy Y me gustó que Coti Se mantuvo en sus cabales Y no entró en ese juego Y fue educada Y además la quiero seguir viendo En el bailando Gracias Muchas gracias Lloro de emoción Porque me encanta estar acá Y quiero seguir Y lo voy a seguir dando todo De verdad Aunque sea muy difícil A veces Lo voy a seguir dando todo Muchas gracias De verdad Gracias Gracias Coti querido Vamos Coti Vamos Jitsu Señores Coti Romero Está entre los doce mejores Un programa muy muy difícil Señores vos ya estás votando Te quedan Que dan ocho parejas El jurado va a salvar A seis O sea Ángel va a salvar a dos Pampita va a salvar a dos Mori a uno Y Aníbal a uno Señores Se viene la primera pareja salvada De Pampita esta noche La segunda de este certamen En esta noche Ángel ya la puso a Coti Entre las mejores doce del certamen Señores Presenta Style Store Mira lo que es este increíble Reloj Swatch Que podés encontrar en Style Store Su malla de silicona Lo vuelve súper liviano Ideal para usar todos los días Escanea ahora el QR Que aparece en pantalla Y conseguilo en seis cuotas Sin interés Y 20% de descuento Ingresá en StyleStore.com.ar Y descubrí Las mejores marcas de relojes Joyas Tecnología Y mucho más Con increíbles descuentos Qué lindo Señores Style Store Presenta Vamos a ver La segunda pareja salvada Caro en esta noche difícil Difícil y muchas emociones Muchas emociones Como suele pasar siempre En esta instancia En las últimas semanas Se pone tenso todo Todos a flor de piel Todos cansados Desgarrados Lastimados Sufriendo Ensayando muchas coreografías A la vez Pocos días de ensayo Bueno Lo que pasa siempre Ya lo conocemos ¿Tenés la decisión? Tengo Señoras y señores La segunda pareja salvada Esta noche Tiene que salvar El jurado Si hay una salvada Que es Coty Romero Y Shinsu Díaz La segunda pareja salvada Esta noche Por la señora Pampita En este Bailando 2023 Barra 24 Es la pareja La segunda pareja salvada Esta noche Que sigue en competencia Empieza a ensayar El ballroom Es la pareja de Tulia Costa Sandro Leone ¡Tulia Costa Sandro Leone! ¡No! ¡Entró! ¡Vamos todavía! ¡Felicitación! ¡Genia! Vamos prima Gracias Muchas gracias De verdad La verdad no me lo esperaba Pensé que nos iban a probar En el teléfono Pero muchas gracias Gracias por valorar Cada una de nuestras propuestas Muchas gracias siempre Por sus palabras Y por confiar en nosotros También acá Gracias Bueno gracias Gracias Felicitaciones Felicitaciones Señores Tuli Está entre los mejores Del certamen Señoras y señores Se viene la próxima pareja salvada Por el jurado ¿Lo va a salvar la señora Muria Casan? ¿Tiene la decisión? Sin duda Sin duda Señoras y señores La tercera pareja salvada Esta noche Por decisión del jurado Es la pareja La salva la señora Muria Casan Es la pareja De La tercera pareja salvada En este Bailando 20-24 Por la señora Muria Casan En que soy numeral yo Es la pareja de El Tirri El Tirri Jiménez Adentro Lo felicita el coach Ahí con una manteada El Tirri La vi difícil hoy La verdad que no me esperaba Un menos dos Pero Esperaba ser el menos dos No, no, no Y tampoco esperaba algo más Pero bueno Gracias porque tenía La ilusión mía De llegar al Ballroom Y bueno Espero darlo todo Muchísimas gracias Ese era mi anhelo también Gracias en serio Considero que brindas Un gran show Y este show Es un gran show Maravilloso Y único Y vos trajiste Todos los condimentos Para hacernos reír No hay nada más difícil Que provocar la risa Y si bien Algunos no se los provocarás A la mayoría sí Porque hay muchos Que se ríen Y se mueren de risa Con lo que hacés A mí me parece Que sos un gran productor Y sabés tocar Muchas cuerdas En lo que respecta Al entretenimiento Y la televisión Y este show Es entretenimiento Por otra parte No puedo dejar De desconocer Los valores artísticos Que tiene tu compañero Que es una bailarina De excepción Muchísimas gracias Porque también es la pareja Vos podés tener Todo el ángel Ser un gran productor Y salvar con toda producción Tu falta de baile Pero tenés una mujer Que bailando No sé quién le pisa El poncho a esta baby Es muy fuerte Y además es muy fuerte Para el show Porque tiene Tiene garra Tiene hambre Y tiene con qué Va al pimponeo Te digo Me digo Le dije Y tiene el piquito justo O sea que es una gran pareja Para este show Con mucho gusto Los salvo Y los respeto Vamos Muchísimas gracias En serio Muchísimas gracias Vamos Tiri Vamos Fío Señores Tercera pareja salvada Esta noche Si bien la cuarta pareja El señor Aníbal Pachano Tiene la decisión Estamos larguísimos de tiempo Pero bueno Hoy es una noche Que la verdad que pasaron De todas las cosas De todas Y me quedó Milet Que está lesionada ¿Cómo está? Ya está O sea Estás bien ¿No mi amor? Sí igual quería que me den un tiempo Para poder pedir disculpas Por no estar presente En la eliminación De la vez pasada Pero bueno Todos manejamos la angustia Y la frustración De diferentes maneras Yo no la he venido pasando bien Todos estos días Y quiero pedirle disculpas al jurado Agradecerles por toda la oportunidad Al público Que siempre me apoyó Y a todos mis compañeros Gracias a toda la producción Fede, Chattel Hobby Y a ti mi amor Por toda la oportunidad De verdad gracias Me hubiese encantado seguir Pero me pasaron muchísimas cosas Hace muy poco tiempo Que me costó mucho asimilarlas Entenderlas Y definitivamente Yo sé que si puedo volver Volveré Espero que siempre me reciban Con ese amor Que esté acostumbrada A ustedes Así que muchísimas gracias Espero que gane Todos ahí se merecen Una oportunidad Y creo que Que todo esto Ha significado mucho para mí He aprendido muchísimo Y no quiero dejar De pisar esa pista Que realmente es Un amor enorme Que siento por el baile Por todo mi arte Y mi amor Y aprendo todos los días De ustedes Gracias a los jurados Por todos los comentarios Que siempre se escuchan Se aprenden Y eso es lo más importante ¿No? El valorar El estar ahí No es para cualquiera Y no es fácil Y es por eso Que les agradezco un montón Vamos Milet Gracias Vamos Vamos Y no quiero seguir hablando Porque me pongo mal Señores Bueno Ahí está Habló Milet Se viene Atención La cuarta pareja salvada Esta noche ¿Tiene la votación? Sí La cuarta pareja La va a salvar El señor Aníbal Pacharo La cuarta pareja Salvada esta noche En un programa increíble Que estamos teniendo Se nos fue Charlotte Señores Es la pareja Es la pareja De Martín Salgue Martín Salgue Neno López Adentro Festeja Martín Te juro que lo vi En el teléfono Pero vamos Ahí está Vamos Martín Carajo Lo vi en el teléfono Te juro Perdón No nos tenés fe ¿Vos tenías fe? Sí Gracias Gracias Yo me vi la calle Directamente No no Yo pensé que iban al teléfono Neno baila divino Marcelo Y Salgue Está bueno Que seas picante Gracias Aníbal Gracias Y más allá del show Y todo También estoy metiendo Un montonazo al baile En los ensayos Todo Facu lo sabe Neno ni hablar Se fuma todas Así que de verdad Gracias Queremos llegar lo más lejos posible Y estamos dándolo todo Todo Vamos Y tenés fe Marcia Sí vamos Vamos Nenu Vamos Señores Cuatro parejas salvadas Sí miren La quinta pareja salvada Esta noche Vos está votando Y acá quedan La de Juli Castro Y Rodrigo Avellaneda Acá Podés votar por ellos La de Maxi La Cruz Y Camila Lonegros Ya sabes Entrando en el código QR Escaneando ahí Entrando en bailando.juego.com Y poniendo el baila Más el código de cada uno de ellos En el caso decía Juli Castro Baila Juli al 3002 En el caso decía Maxi de la Cruz Y Camila Lonegros Baila Maxi al 3002 En el caso que sea El Connie Quiroga Y Martina Peña Baila Connie al 3002 En el caso que sea Charlotte Y Jesús Bin Que hasta acá el jurado No los ha salvado Baila Charlotte al 3002 En el caso decía Coqui Tato Ortiz Baila Coqui al 3002 Ángel ¿Tiene la quinta pareja salvada Esta noche? Sí Sí, sí La tengo decidida ¿Sí? Sí Bueno, perfecto Sin dudas Señoras y señores Quinta pareja salvada Por el señor Ángel de Brito Esta noche Que se mete entre las 12 mejores Del certamen Es la pareja de Es la pareja de El Conejo El Conejo De Martina Peña Adentro Felicitación ¿No la esperaban? No, no, no No sé qué decir Gracias Ángel No, no, increíble No, no ¿Qué vamos a esperar? Venimos bailando Se dijo sin dudas Además dijo ¿Por qué Ángel? Bueno, porque Charlotte No está Y los demás me aburren Ah, perfecto Venimos bailando Como el traste Lo sabemos Pero vamos Trate de mejorar Vamos, al ballroom Ahora con todo Sí, sí, sí Gracias Ángel Muchas gracias Gracias, bueno querido Gracias, eh Están entre los 12 mejores Señores Y se viene la última pareja salvada esta noche Y ya después Ustedes deciden en su casa Ahí en vivo Van a saber Quién se va y quién se queda La última pareja Puede ser la de Juli Castro La de Maxi y la Cruz Acá cortita La de Charlotte O la de Coqui Ramírez Señoras y señores Y lo va a salvar La última pareja La señora Pampita Sí, ahí está la decisión Qué tremendo ser el último Tremendo El último Acá cerrás voces Los otros los mandás al teléfono No es que los mandás Fue la decisión de todos ustedes ¿Qué es la última? ¿No quedan tres? No, no Ah, se fue de Charlotte No, no Echada No, no Quedan cuatro parejas Una más hay que salvar Ah, una más Exactamente Así que bueno Tenés la decisión Claro Perfecto Señores Como todos los años Es importante que nos cuidemos Del dengue Recordemos pasear y cepillar Los recipientes que acumulen agua También se recomienda Tirar agua hirviendo En desagües y rejillas Y colocar mosquiteros Juntos Podemos prevenir el dengue Para más información Entra en buenosaires.gob.ar Barra dengue Señoras y señores La última pareja salvada Las otras van a la votación telefónica Y deciden ustedes Lo va a decir la señora Pampita Se mete entre las 12 mejores del certamen Es la pareja De La última pareja salvada Que se mete entre los 12 mejores Es la pareja de Maxi y Cami Sí Maxi de la Cruz Y Cami lo negro Vamos Maxi Vamos No lo esperaba No No lo esperaba Yo caí retarde Caí Me costó Gracias Gracias Pampita Gracias ¿Por qué Caro? Pero ténganse fe Por favor Sí Bueno Pero bueno Porque me gusta mucho La puesta en escena que hacen Y sé que en el ballroom La pueden romper Si vos ensayás como tenés que ensayar Para encontrar ese Maxi Que nos diste al principio Si le pones energía Te va a ir bien Pero tenés que volver a este show Porque te nos perdiste un poco Tenés una compañera maravillosa Es un gran, gran Una gran coreógrafa Así que queremos volver a encontrar ese Maxi Que nos hizo sorprender Poner 10 Aplaudir Búsquenlo Si quieren seguir en competencia Vamos Ya estamos trabajando Ya estamos trabajando en eso Estamos trabajando Y me encanta porque Se lo merecen también El equipo se lo merece Se lo merece Están muy felices Y gracias Gracias Vamos 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 Maxi Vamos Sí, el jueves en el Broadway Pero acá Señoras y señores Ahora sí está la decisión final Están ustedes Escaneas el código QR Última vez que lo digo Entrás a bailando.enjuego.com Y seguís las instrucciones Mandás Baila más el código de la pareja Al 3002 Si querés que siga Juli Castro O Rodrigo Avellaneda Baila Juli al 3002 Si querés que siga Charlotte Que se fue del estudio Y Jesús Vinen Baila Charlotte al 3002 Y si querés que siga Coqui Ramírez Está Tortiz Baila Coqui al 3002 Señores Acá está Hay dos que se van Y una que se queda Señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Acá tenemos la gran definición Por Dios Gracias a la tribuna exclusiva De mis amigos de Travel Rock Gracias a Cusí Cusí Por el riquísimo Katerin Gracias a Sebastián Cayo De Júpiter Led Gracias a Cotillón Ticoral Gracias a Shiseido Por cuidar mi piel Gracias a Médica del Her Por cuidar el pelo Royaz por vestirme Me encanta Gracias a Speed Estoy enloquecido Con el Speed Zero Tremendo Zero Sugar Señores Vamos a la pausa ¿Quién será? ¿Será Juli? ¿Será Charlotte? ¿Será Coqui? Los amigos Después de la pausa Ustedes deciden ¡Se volvemos! ¡No te muevas! Enseguida seguimos con Bailando 20-24 Seguimos con Bailando 20-24 Señoras y señores Bueno, ha llegado el momento de la definición Estuvimos esperando hasta último momento Lamentablemente Charlotte se fue y no volvió Así que voy a leer el mensaje De Charlotte a la producción Que ahora lo voy a tomar como válido Hasta acá Digo, bueno, para ahí se arrepiente este mensaje Se lo manda Federico Jope A la producción nuestra Muchísimas gracias por todo Te pido disculpas Por lo de hoy me pasé Y me puse tan mal Te juro que no quería que me vean llorando Y mal Yo ante todo te quiero decir Te amo Lamento este momento Pido disculpas a Marcelo Y Chato también Perdón Estás totalmente perdonada Y mi cariño es eterno Y lo sabés a vos, a tu hermano Si la verdad Yo este año la pasé increíble Estoy súper agradecida con ustedes Siempre y siempre Lo paso increíble allí Gracias por darme esta oportunidad nuevamente Si estoy como mal Al no poder estar bien con el baile Bueno, me encantaría seguir Pero o sea Si no es el baile es imposible Muchísimas gracias por todo Pido disculpas Lo primero que voy a decir Es Lamento profundamente No sé qué va a decir acá la votación Pero me parece que es un certamen Que no se gana solamente por el baile Lo digo siempre Se gana por la votación de la gente O porque baila muy bien Así que Gracias Escribano Nosotros vamos a tener que contabilizar Los votos Todos los votos se contabilizan Hoy porque fue Hay una cantidad de votos increíble Así que Lo primero que quiero decir Es Quien tendría que haber ganado hoy Quien tendría que haber ganado Es justamente Charlotte Así que hoy Charlotte queda eliminada Habiendo ganado en el teléfono Con el 43.3% de los votos Así que Lamentablemente La primera eliminada esta noche Es Charlotte Canigia Lamento Charlotte Que no No hayas podido venir Porque sinceramente Me hubiese encantado Que estuvieras acá Porque hoy Tenías la posibilidad De seguir en el certamen Pero bueno Lamentablemente es así Ahora sí Señores Ya están todos los votos Para Charlotte Ahora queda Lamentablemente Jesús Nada Es Me da pena Pero bueno Está fuera del certamen Señoras y señores 43.3% Eso Charlotte No le sirve Porque lamentablemente Usted no está acá presente Señoras y señores La pareja que sigue En el certamen Con el 30.4% De los votos Le gana ahí Por muy poquitos votos A la otra pareja Que tiene 26.3% Señoras y señores Con el 30.4% De los votos Siguen En este bailando 2023-2024 Elección de la gente Siguen Coqui Ramírez Y Gustavo Orte Señores Coqui Ramírez Gustavo Ortiz Por decisión De la gente Vamos Juli Vamos Juli Castro Vamos Vamos Rodri Y le vamos a dar Un gran aplauso A Jesús Que bueno Lamentablemente Vamos Jesús Vamos Hoy se queda afuera Y un gran aplauso A Juli Castro Vamos Juli Diosa Juli Una gran jugadora Juli Y a Rodri también Sigue Coqui Ramírez Gracias Vamos Coqui Gracias Gracias Estoy feliz En serio Haber llegado hasta acá Es un montón El equipo que tengo Es maravilloso Rodri y Nahue Los amo Soy feliz Gracias a la gente Que me apoya A vos Por darme la oportunidad A los chicos del streaming A todos los que están acá Que hacen posible Que cada vez que vengo acá Es un placer trabajar Así que estoy feliz Hoy con el corazón lleno de amor Gracias Y al jurado también A todos los que hicieron posible Que esto sea tan lindo En serio Gracias Vamos Juli Divina Te quiero mucho Llegamos con la doble eliminación Del día de hoy Llevan dos excelentes jugadoras Juli Castro por un lado Y Charlotte Y Charlotte Y Charlotte Canigia por el otro Lamentablemente Y mañana arrancamos Con el ballroom Con todo Tremenda gala de ballroom Mañana Señores Acá se termina Este certamen Esta noche Coqui Ramírez Sigue Entre los mejores 12 del certamen Señoras y señores Ahora se termina Pero los dejo ahí Con el streaming Del bailando Arranca el tercer tiempo Con Chris Todo el equipo Van a hablar De todo lo que pasó Esta noche De la ida de Charlotte Que hubiera seguido Si estuviera acá Ahí a disfrutar De las propuestas Cuotas y beneficios Inclusivos En stylestore.com Butar Nada más Mañana Después de Ángel Estamos nosotros acá Nada más Gracias Chau Hasta mañana Gracias por todo Chau 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 Chau